llamar la atención este como vio que no se dio conmigo está buscando cualquier respuesta sabe como que cualquier persona que suplante mi lugar que caiga bueno limpio le pregunta acerca de club y se menciona lo que sale es que se le molestó mucho cuando ella le dio el primer stop porque de repente se dio cuenta que ya estaba pues con cristina y eso sí la molestó y menciona que para ella era mente de apoyo porque realmente estaba con ella y ahora cuando yo no le hizo caso se fue directamente a buscar a ver quién le parará en este caso pues fue cristina y se empezó a reír lo que fue el lupillo posteriormente menciona lo que sale es que lo que más le gustó de club fue su insistencia su constancia de estar atrás atrás de ella al principio recuerden que decía que no le gustaba que lo estuviera atrás de ella y le mencionó al lupillo que ella se escondía en el cuarto cada vez que lo veía al propósito bueno ahora nos damos cuenta que muchas de las cosas que he visto al escala lo hizo al propósito como esconderse en el cuarto cada vez que veía club y ignorarlo darle la espalda cosas por el estilo ella lo hizo al propósito y él pues empieza a reír lo que es lupillo porque se da cuenta de todo lo que pasó recuerden que tenía la versión de club is cuando le decía club is no intenta esto ahora le conquista la tú puedes construir el estilo y ahora está pues y escuchando la versión de alesca y lupillo se ve muy muy divertido con respecto a esto nunca no está bien hombre no pasa nada bueno lo que vemos es que realmente alesca le está dando toda la información que necesitaba pues escuchar lupillo incluso lupillo les menciona que qué pasó con cristian y después de su romance en la suite y menciona que nada solamente se separaron y va a ver qué es lo que hay allá afuera si él está pues con ella o no dependiendo de lo que pase con cristian ella va a tomar una decisión con clovies bueno lupillo la entiende y dice que no pasa nada y se empieza a reír pero el tiempo se está riendo porque le sorprende toda la historia de alesca con clovies con cristian y de cómo se desarrolló su historia de amor dentro de la casa con uno y con el otro bueno realmente vemos que lo que sí le dolió mucho alesca fue ver que cuando ella le puso un alto a club is el para corriendo a buscar a otra y después regresó con ella pero ella menciona que lo que más le ha gustado de club is es su insistencia hacia ella bueno realmente vemos que él es que no sabemos que pase por su mente ya que por un momento habla bien de club is luego habla mal de él luego menciona que eres el insistente y luego menciona que es lo que le ha gustado a ella y realmente ya no sabemos si si le gusta sólo lo está utilizando está molesta con él o solamente quiere la atención de para sentirse querida realmente no entendemos lo que piensa al estar con respecto a club is y su romance a veces dice que está esperando salir para ver a cristian de nuevo luego menciona que si le gusta a club is y luego vemos a club is a lo que está en la cocina lavando sus trastes mientras ellos están platicando de cristian y de él bueno no olviden suscribirse a su largo estaremos subiendo contenido en la casa de los famosos